Si no has visto este video de noticias utilice el link que aparece en pantalla. Hacía bastante que no sabíamos nada sobre la secuela de Pollitos en Fuga. Recordemos que tiempo atrás se anunció que iba a haber una secuela, y pues ahora sabemos que va a llegar a Netflix en algún momento del 2023. Y además tenemos algunos datos sobre esta nueva historia. La historia original se centraba en un gallo que llegaba a una granja con la idea de liberar a todas las gallinas, y explicarles que había una vida más allá de poner huevos. Además tenía que salvarlas porque habían comprado una máquina infernal que era capaz de convertir a todas estas aves en pasteles para vender. Como dije ya tenemos más detalles. Para empezar la secuela se va a llamar Pollitos en Fuga Down of the Nugget, y ya no va a contar con Mel Gibson y Yula Zawala como las voces principales de Rocky y Ginger, sino que en su lugar estarán Zachary Levy y Twandy Newton. La nueva historia comenzará con Ginger y Rocky en una isla de fantasía. Gracias a la sinopsis sabemos que después de lograr ese gran escape de la granja de los tweedy, finalmente encontraron una isla tipo santuario muy pacífica para todo rebaño. Y como todo parece estar completo, ella y Rocky dan a luz a una niña llamada Molly. Pero ellos no contaban que ese continente de pollos se enfrentaría a una nueva y terrible amenaza, que pondría en riesgo su libertad y su vida. La actriz de Juego de Tronos, Bella Ramsey, va a interpretar a Molly. Y la película va a ser dirigida por Sam Fell. Recordemos que la primera película estuvo nominada a Mejor Película Comedia o Musical en los Globos de Oro, y la crítica en general fue unánime, les encantó. Incluso algunos círculos de críticos en Nueva York y Los Ángeles la nombraron la mejor cinta de animación del 2000, pero la película fue totalmente ignorada por los Oscars. Pero esto no es todo, porque también van a ser otra película de Wallace y Gromit. La última vez que vimos a estos personajes fue en un corto que se llamó Pan o Muerte, que fue emitido en la BBC One allá en el 2008. Así que ya han pasado 14 años. Y la primera película, La Maldición de las Verduras, se estrenó en el 2005 y fue un éxito absoluto en la crítica y el público. En aquel entonces obtuvo más de 192 millones de dólares. Su nueva película todavía no tiene título, pero sí tenemos una sinopsis. Esto nos revela que Gromit está bastante preocupado porque Wallace se ha vuelto demasiado dependiente de sus inventos. Y es que Wallace inventa a un homo inteligente que parece desarrollar una mentalidad independiente. Y a medida de que todo se descontrola, Gromit va a tener que dejar a un lado sus dudas y luchar contra fuerzas siniestras. O Wallace nunca podrá volver a inventar. Su estreno también está previsto para algún momento del 2023. Tanto la película de Wallace y Gromit como la de Pollitos en Fuga se van a poder ver en Netflix. Traigo noticias emocionantes para aquellos que querían alguna actualización sobre el Monsterverse. Es mejor que te sientes porque Godzilla va a tener una serie spin-off en Apple TV Plus. De esta manera el Monsterverse se va a trasladar al streaming. Puedo confirmarles que la serie se va a vincular directamente con los eventos de la película del 2014. Pero la serie no se va a enfocar totalmente en Godzilla, sino en un nuevo grupo de personas. Miren, esta es su sinopsis. Tras la batalla de Godzilla y los titanes en San Francisco, la serie va a explorar el viaje de una familia para descubrir sus secretos del pasado y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch. Quiero resaltar que muchos fans ya están comentando el hecho de que la serie no trate de Godzilla, sino que se enfoque en los humanos. Porque el factor humano es lo que más ha dañado esta franquicia, porque en su mayoría la historia de los personajes humanos resulta tediosa e innecesaria. Lo que el público quiere ver son peleas entre estos colosos y que destruyan todo a su alrededor y desaten el caos. Por ahora debemos de preguntarnos si vamos a ver algo así en esta nueva serie de Apple TV Plus o si será algo más de lo mismo. Por el momento no se ha anunciado nada más. No tenemos su nombre oficial o fecha de estreno para este spin-off. También traigo nuevos detalles de la película de Megalodon. La película se va a llamar Meg 2, la trinchera. Y supuestamente Jason Statham llegará a Reino Unido el próximo 24 de enero para comenzar a filmarla. Están reportando que el estudio tiene dos grandes tanques de agua, uno en el exterior y otro en un estudio de sonido. Así que parece que van a tener un segundo viaje a la zanja. O quizás algo salga de ella. Por otro lado se anuncia que Warner y Legendary están preparando una secuela de la película de Una Historia de Navidad. Y esto es sorprendente porque casi han pasado 40 años desde su estreno. Pero la verdadera sorpresa es que están cerrando un acuerdo para que Peter Billsley, la estrella original de la película, regrese como Ralphie. Él nuevamente tendrá el papel principal de esta película. La cinta va a ser dirigida por Clay Katis. Él dirigió las películas de Las Crónicas de Navidad y el guión es de Nick Schoenk, que es el guionista de películas como Cry Macho y La Mula. Como dato curioso esta película fue un fracaso en taquilla cuando se estrenó allá en los 80s. Pero desde entonces se ha convertido en una de las películas navideñas más queridas en la historia del cine. Era una historia simple y nostálgica sobre un niño de la década de los 40s que quiere desesperadamente un rifle de postas para Navidad. El detalle es que todos le dicen que se va a sacar un ojo, lo que básicamente significa que no conseguirá el rifle. La nueva película se va a ambientar en los 70s y veremos como un Ralphie adulto lleva a su familia a la casa de su infancia para pasar la Navidad, con la intención de que sus hijos vivan una mágica Navidad como la que él tuvo cuando era niño. Según los informes su visita le va a permitir reconectarse con sus amigos de la infancia, reconciliarse con el fallecimiento de su padre y revivir viejos recuerdos de la película inicial. Quizás en una de esas veamos la lámpara de la pierna, y es que tienen que encontrar una manera de traerla de vuelta. Se desconoce si otros actores originales van a aparecer en la película. Recuerdo que hubo una especie de secuela de la película original allá en los 90, se llamaba My Summer Story, que se ambienta en el verano después de la película. Y esta también fue dirigida por Bob Clark, que es el director de la primera película. El único detalle es que eran otros actores. Y también hubo una secuela directa a DVD que tiene lugar seis años después de la película original. Y bueno, también tuvo su propio musical. Por otro lado, los episodios finales de Jodie Whittaker como el décimo tercer Doctor aún no se han emitido, pero parece que ya están trabajando en la próxima era del Doctor Who. Y es que Whittaker va a entregar su destornillador sónico al Doctor número 14 a finales de este año. Pero aunque la identidad de la próxima encarnación sigue siendo un secreto, la evidencia sugiere que el décimo cuarto Doctor ya está actualmente en producción, en su nuevo hogar en Bad Wolf Studios en Gales. Cambiando de tema, imagino que ya te enteraste que expertos dicen que la industria de los videojuegos va a cambiar por completo por la compra de Microsoft Activision. Porque para empezar esta adquisición, acelerará el crecimiento de juegos de Microsoft, y es considerada como la compra más grande de la historia de los videojuegos. Con esto, Microsoft se va a posicionar como una de las empresas más grandes, sobre todo por todos los juegos, franquicias y estudios que adquirió con la compra de Activision Blizzard. Esta sin duda ha sido la noticia de la semana, del mes y probablemente del año. Ahora Microsoft es dueño de las franquicias de Call of Duty, de Crash Bandicoot, de Spyro, de Diablo, de Warcraft, Starcraft y de Tony Hawk, entre muchas más. Y en este momento la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar cuando se complete la compra? Por su parte Sony espera que Microsoft cumpla con los acuerdos, para que los juegos de Activision Blizzard sean multiplataforma. Y parece que todo va a seguir así. Porque Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming y máximo responsable de Xbox, dijo lo siguiente. Solo le diré a los jugadores que están ahí afuera jugando juegos de Activision Blizzard y plataformas de Sony que nuestra intención no es apartar a las comunidades de esa plataforma, y seguiremos comprometidos con ello. De aquí podemos concluir que los juegos de Activision Blizzard seguirán lanzándose en PlayStation. Sin embargo, todavía no hay una declaración clara y contundente que confirma estas intenciones. Por otro lado el actual presidente de Activision dijo que Guitar Hero podría volver tras la adquisición. En una reciente entrevista comentó que desde hace bastante tiempo han querido revivir la franquicia de Guitar Hero, y que desde hace mucho tienen la idea pero no tenían los recursos para hacerlo. Pero con la venta de Activision es posible producirlo. Básicamente nos están diciendo que como Microsoft tiene más recursos, ahora será más fácil revivir Guitar Hero con la idea que ya tenían. Porque Activision no podría hacerlo por su propia cuenta. Y en el universo de superhéroes, todos sabemos que la película de Flash es uno de los estrenos más esperados. Lamentablemente la película se va a estrenar hasta noviembre, pero Warner ya encontró una forma de entusiasmarnos, porque acaban de anunciar que la película de Flash va a tener una precuela en formato de cómic. El cómic se llamará The Flash, el hombre más veloz que existe. Obviamente estará vinculado con la película, y va a ser una serie mensual de tres números. Saldrán entre abril y julio de este año en formato digital e impreso. Sabemos que el guión de esta serie va a correr a cargo de Kenny Porter, y va a ser ilustrado por Ricardo López Ortiz, por Juan Ferreira y Jason Howard. El primer número va a ser de 48 páginas, y va a ser lanzado el 26 de abril. A continuación te voy a leer la sinopsis. La aventura de Barry Allen con la Liga de la Justicia lo ha convertido en el hijo favorito de Central City. Ahora Flash se ha convertido en un verdadero y habilidoso superhéroe, pero cuando una nueva amenaza emerge en la ciudad, Barry va a acudir a Batman para que lo aconseje y le ayude a dominar sus poderes. Bajo el tutelaje y entrenamiento del Caballero Oscuro, el hombre más veloz que existe va a encontrar una forma de derrotar esta nueva amenaza. Sin duda es emocionante ver que el This Extended Universe y DC Comics estén trabajando juntos para contarnos una historia que existe simultáneamente. Con suerte este es el comienzo de otros preludios e historias ambientadas en el universo de las películas en los cómics. Ahora dime si tienes ganas de leer este cómic precuela. A propósito siguen apareciendo pequeñas filtraciones desde el set de Bad Girl. Nuevamente nos llegan vía subreddit y en esta ocasión This Extended Universe Leaks compartió un video en el que vemos un edificio en llamas por la noche. Las llamas se pueden ver a través de la ventana y el humo que sale por la puerta. Y de repente vemos como Brendan Fraser, bueno, Farfly, emerge del humo, alejándose tranquilamente del edificio, que sin duda acaba de incendiar. Después voltea y echa un vistazo a su obra, antes de abandonar la escena. Por el momento es lo único que puedo reportarte. Gracias por quedarte al final del video y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video no tiene que ver con ninguna película ni serie, tiene que ver con el futuro de la bola 8. Uno de ustedes me dio la idea de preguntarle a nuestro gran oráculo si es momento de que se vaya, de que se retire de estos videos. Así que, ahí va la pregunta. ¡Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente! Es cierto que es momento de retirarte. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... La bola 8 nos ha acompañado durante muchos años, pero ya lo dijo, no quiere predecir nada más. Y bueno, pues trabaja de formas misteriosas. Ahora díganme cómo vamos a llenar la escena después de créditos, que ya no es escena después de créditos, que en algunas veces lo es. Ya no sé qué vamos a hacer, pero bueno, ya lo escucharon. Si alguien la quiere convencer, déjale su mensaje en los comentarios. Recuerden que en este canal siempre hay noticias, sean geniales unos con otros. Y en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de nuestras vistas, que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.